Por promover esta iniciativa, Coparmex, de todas las cámaras que están unidas a esto. Energía Real es una empresa que se dedica a la venta de energía renovable al comercio de la industria mexicana. Y de hecho nuestros primeros proyectos originaron aquí en Aguascalientes, tenemos 6-7 años en el sector y hoy operando en 16 estados, pero nunca hemos visto adopción de las energías renovables como en el estado de Aguascalientes. Esta es la verdad que siempre nos ha ido muy bien aquí, tenemos muchos clientes en el sector comercial industrial felices comprando energía renovable y pues nos dimos cuenta que tenemos que ampliar eso. Y bueno, en esta nueva etapa de crecimiento de energía real es muy importante para nosotros afianzarnos con el sector empresarial industrial de Aguascalientes y por eso este programa. Lo que vamos a hacer es lanzar programas de venta de energía renovable a largo plazo, pero con un incentivo importante de básicamente un semestre de energía gratuita para los empresarios, toda la energía que generen los paneles solares de energía real no la vamos a cobrar. Y vamos a partir de eso a entrar ya en el plazo de contrato, tarifas fijas, presupuestables, asequibles y obviamente providentes de una fuente renovable. Y pues estamos muy contentos de eso, de regresar al estado en el que empezamos y de ampliar nuestras relaciones por aquí. Así que muchas gracias.